Aquí es la licenciada Sofía Escobar, ella es la experta en nutrición y vamos a tocar un poquito acerca de este tema, acerca de los mitos del azúcar. Sofía, bienvenida, hola El Salvador. Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este lunes? Muy bien, Sofía, ya preguntándole a Sofía antes de entrar al aire sobre tantos mitos que hay del azúcar, de los edulcorantes también sobre todo, porque muchas personas tienen ciertas ideas erróneas de eso. Sí, lo que pasa es que este tema de los edulcorantes año con año se ha ido como transversando, porque siento que tanta marca que saca nuevo edulcorante, nuevo azúcar, y uno dice, no, esta es mala, no, esta es buena. En realidad hay que ver para qué sirven los edulcorantes y qué son los edulcorantes. Número uno, es importante distinguir que hay unos de origen natural y hay otros de origen químico. Por ejemplo, el de origen natural es la famosa hoja de stevia. ¿Han escuchado hablar ustedes de esta hoja? Sí, sí, sí. Ahora, muchos productos que salen ya en la industria, la gente que tiene, por ejemplo, comercializadoras de productos light, prefiere ponerle stevia que ponerle, por ejemplo, una marca química. ¿Por qué? Porque la stevia viene de una hoja, es un proceso totalmente natural. La stevia endulza 600 veces más que el azúcar regular, por eso la porción que se ocupa es muy pequeña, ¿verdad? Y es lo que más se está ocupando ahorita en el mercado. Pero yo les traigo a conocer también una nueva, que creo que no sé si todas la conocen, que se llama monfrut. ¿Qué es monfrut? Es el azúcar del monje. Este azúcar es de origen africano y viene de un fruto, de un fruto de una planta. Este es el azúcar de dieta como más popular ahorita en Estados Unidos y Europa. Es el azúcar más buena porque al venir de un fruto endulza 400 veces más que el azúcar regular, pero no tiene ese sabor como acidito que normalmente tiene lo que es endulzado artificialmente. Se han fijado que no es lo mismo tomarse, por ejemplo, un refresco con azúcar natural que con un azúcar de dieta. Yo lo explico así. Sí. Hasta dulces que han traído un endulcorante, yo lo siento y la gente dice, no, sabe igual. Y yo sí, y no sabía cómo expresar el sabor que le sentía. Pero es como algo acidito como hierro. Es como amarguito. Ajá, la gente dice, no, pero es que esto no es azúcar, ¿verdad? O existe ese mito de que el azúcar de dieta es mala. Quiero hablar bastante de eso, chicas, porque yo creo que tantas empresas que han sacado nuevos azúcares se han dado a la tarea de desprestigiar algún tipo de azúcar. ¿Y por qué pasa esto? Pues la competencia, ¿verdad? Competencia desleal. Porque en realidad nunca va a ser lo mismo que ustedes endulcen una, ¿qué les puedo decir?, una anaranjada con tres cucharadas de azúcar. Porque normalmente lo que es la naranja, el limón, el fresco de jamaica, el de tamarindo, uno tiene que ponerle la gran cantidad de azúcar para que realmente en el paladar se sienta lo dulcito. Si no, todavía queda como medio acidito. Entonces, normalmente nosotros ocupamos dos, tres cucharadas por vaso. ¿Y eso qué equivale? Que nos estamos metiendo calorías de pura azúcar. ¿Qué es lo que hace tan mala el azúcar, Sofi? Porque es rica, pero es como mala. Sí, yo creo que es la mezcla. En realidad el azúcar natural, hay un comercial bien famoso, ¿verdad? Que solo tiene 60 calorías por cucharadita, pero en realidad no es así, sino que el azúcar es lo que más le cuesta al cuerpo quemar. Y por eso muchas veces en la dieta nosotros decimos no azúcar, no pan dulce, no refinados de azúcar, no refrescos naturales con azúcar. Porque uno está consumiendo muchísima azúcar, de repente no solamente así natural, sino que las frutas tienen su propio azúcar, que es la fructosa. El pan trae azúcar, la leche trae azúcar, que es la lactosa. Entonces no tiene que ser siempre el azúcar de polvo para decir que uno está consumiendo o no azúcar, sino que uno tiene otras fuentes donde puede proveer al cuerpo de algún tipo de azúcar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Limitar el consumo de azúcar si usted es una persona, usted sabe, si es diabético, pues es lo primero que le dice el endocrinólogo, cero azúcar. Eso es lo primero que nos menciona. Si usted es una persona que quiere bajar de peso o simplemente que se quiere cuidar, ¿por qué no prueba algún edulcorante natural? Es por eso que esta mañana hemos traído algunos tipos de edulcorantes para que ustedes también los prueben y vean cuál es la diferencia y me digan ustedes cuál es el que mayor le gusta, el que mejor lo sienten. Para que ustedes quiten ese mito de la población en general, que uno no puede tomarse una bebida si no es con el montón de azúcar. O lo que decía Dani, con el café nos pasa mucho. Hay gente que dice, si no le pongo azúcar al café, mejor no tomo café. Y eso no solamente nos pasa con el azúcar natural, de repente las famosas cremoras, las cremoras tienen una gran cantidad de grasa. Puede ser que digan, ¿qué, 10 gramos de azúcar? Tal vez no es mucho, pero tienen una gran cantidad de grasa. Entonces ya estamos como afectando el proceso de tomar una taza de café que no tiene calorías. Cuando nosotros como nutricionistas decimos, pueden tomar café y té todo el que deseen porque es libre de calorías, nos referimos a un café y té sin endulzar. Si es endulzado o con cremora o con leche, ya le estamos sumando más calorías a la dieta. Y hay gente aquí en El Salvador, bueno, no sé si alguna de ustedes tres, pero que se toma cuatro o cinco tazas de café al día para aguantar el día y la jornada. Entonces es algo súper normal que las personas o el salvadoreño tome muchísimo café. Y el litro. O esas tazotas, ¿verdad? No son tacitas chiquitas, sino que tazotas que le ponen un montón de azúcar. Y ahí pues directamente estamos llenando al cuerpo de más calorías vacías. Entonces, existen en el mercado, chicas, diferentes tipos de edulcorantes, ¿verdad? Ahí hablamos un poco sobre el de stevia, que es una hoja que sirve mucho. Incluso ahorita que yo tuve la oportunidad de ir a México, me di cuenta que el mexicano ocupa mucho la hoja. O sea, no hace eso de... ¿La hoja como tal? Sí, la hoja como tal. Lo hace totalmente casero. O sea, por ejemplo, hace una infusión de jamaica. Ellos le dicen aguas, aguas de jamaica y les ponen la hoja de stevia. Entonces, aún todavía mucho más natural. El problema de medirlo con hoja, que es un poquito complicado de saber si no se nos va a pasar de dulce. De dulce, sí. Exacto, porque al no tener una proporción ni saber cuánto está endulzando, puede ser que nos quede más dulce de lo normal. Pero ellos ocupan la hoja de stevia. Ya hablamos un poco del monk fruit, que ahorita es el edulcorante número uno, que es de un fruto, ¿verdad? Y hay otro muy famoso, que es la azucralosa, o llamada en el mercado la esplenda, ¿verdad? Que este tipo de azúcar endulza 400 veces más que el azúcar natural. Cuando digo este tipo de proporción de 400 veces más, me refiero que para esos sobrecitos que ustedes ven y que ustedes consumen, es una cantidad mínima lo que se le pone. Y yo creo que aquí hay que hacer mucho hincapié en el paciente y yo siempre se los digo, miren, porque la gente me dice, mire, pero entonces si yo le ponía tres cucharadas de azúcar al café, le voy a poner tres sobres de azúcar de dieta. No, esto tiene que ver mucho con la educación alimentaria del paciente, que ellos tienen que cambiar esa mentalidad que todo me gusta, redulce. Porque entonces no estamos trabajando nada. Yo creo que como todo en la vida, todos los excesos son malos. Entonces, si no le educamos al paciente de decirle, mire, usted puede endulzar su refresco, su bebida, su café, lo que usted tome con un sobrecito al día, está súper mal. Porque si no, estamos volviendo a meter ese chip de mucha azúcar en el cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento se va a aburrir de tomar un edulcorante y va a volver al azúcar normal y va a volver a engordar, porque nunca tuvo la educación alimentaria que necesitaba para tomar las cosas no tan dulces. Y esto viene desde que uno está pequeño. Cuando empieza la lactación, ¿verdad? Cuando ya las mamás le estamos dando de comer a los niños que le debo a la PAME, traerle a Jorjito para el Baby Lerwini. Emocionada. Ya le están creciendo los dientes. Ya le están creciendo. Ya tiene dos. Cuando ya tenga más se lo vamos a traer para hacer eso. Y vamos a traer el sobrinito también de PAME. Les vamos a dar de comer aquí. Entonces, cuando vienen estos procesos, las mamás muchas veces dicen, ay, no, y esto tan simple, se lo va a comer el niño. O, por ejemplo, le dice la pediatra, no, no ocupen consomés, no ocupen cubitos, no ocupen sazonadores, sino que déselo totalmente natural y con un poquito de sal. Lo que le quepa así es un granito de sal. No ocupe el montón de sal. No, y nosotros de mamá, ay, no, esto yo no me lo comería. Entonces, le pongo el montón de condimento, le pongo aceite, le pongo sal y ya normalmente nuestro paladar está diseñado para ser receptivo. Nosotros hay sabores, no sé si les ha pasado que de repente pasan por un restaurante y sienten aquel sabor a salsas o aquel sabor a ajo. Y empiezan nuestras papilas a sentir esa salita. O el mango, con miñón. Y peor si uno anda con hambre. Ay, no, que te juega, te traiciona la mente. Y empiezan aquel proceso de salivita, sentirse. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estamos pequeños. Los niños ya no van a volver a comer igual si usted empieza a darle esas costumbres. Y nos pasa mucho, por ejemplo, el guineíto. La mamá dice, ay, no, raspadito guineíto, pero sin miel no es lo mismo. Y le ponemos la gran cantidad de miel. Y entonces el niño o la niña empieza a tener esas papilas gustativas con sabores dulces. Cuando llegan a grande, ni se diga, ¿verdad? Que es el favorita, yo les comentaba en un programa cuando hablábamos de la alimentación infantil, que ahora en El Salvador ya el problema no es la desnutrición. Claro, hay muchos niños desnutridos, pero ya no es la desnutrición como primer problema nutricional. Ahora es el sobrepeso y la obesidad infantil que está atacando cifras que ustedes ven. Bueno, yo me dedico a esto y en la clínica niños desde los cuatro años ya me lo llevan a poner no a dieta, sino que a tener un estilo de vida saludable, a tener guías para comer, a que el niño ya tenga porcionado lo que se tiene que comer, porque uno de adulto así realmente la riega. Esa es la palabra, porque al niño no se le tiene que dar de comer como adulto. Entonces ahí está la solución. Si usted tiene un niño en casa, dele de comer como un niño, porque él está viviendo un proceso de adaptación. Y si no, ¿qué pasa? El niño viene y se empieza a inflar, y se empieza a inflar, y se empieza a inflar como que globo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque usted está produciendo en el niño más células adipositas, que son con las que nosotros nacemos. Todos nosotros nacemos con ciertas células adipositas, y cuando estamos alimentándonos, que a eso se le llama sobrealimentar al niño, empiezan a crecer, y a crecer, y a crecer. Y ustedes van a ver niños que de repente se quitan la camisa y ya tienen celulitis en el estómago. No sé si ya los han visto. O de repente los bracitos que ya ni se les ven, ¿verdad? Porque son una sola. Ya las muñecas ya no se miran, porque están totalmente llenitos de grasa. Entonces, este de verdad está siendo un problema nacional, un problema que nosotros, como padres de familia, tenemos que atacar desde el momento en que nosotros vamos a dar la lactación a los niños. Y es por eso que los edulcorantes vienen a hacer este tema tan importante para la población. Quítese ese mito de que el edulcorante tal me da cáncer, que el edulcorante tal me destruye los huesos, que yo he escuchado en la televisión, que a mí me contó la vecina que... No, todo está en que usted sepa ocupar los edulcorantes y que trate la manera de tomar el más natural, ¿verdad? Sin hablar de marcas, pero para mí Montfruit, ¿verdad? Que es la fruta del monje, podría ser el número uno. Como segundo lugar, yo podría aconsejar la stevia. Me encanta que muchos yogurts, que muchas galletas que están saliendo ahora al mercado dicen, ya cambiamos la receta. ¿A qué se refieren de cambiamos la receta? Estaban ocupando un edulcorante artificial y hoy están con un edulcorante natural como la stevia. ¿Por qué es importante decir esto? Porque como existe tanto el mito de no comas o no tomas, no tomes productos con tal marca, es por eso que ahora los supermercados y los productos alimenticios están sacando este tipo de productos. Sofi, ¿en qué consiste ese nuevo, bueno, esa nueva forma de edulcorante que usted nos está hablando? Porque es una fruta. Entonces, si hablamos, las frutas tienen azúcar, entonces también tenga cuidado al comer frutas, usted nos lo dice, ¿verdad? No se haga un jugo de naranja porque ¿cuántas naranjas se utiliza? Entonces, ¿qué diferente puede tener esto si igualmente viene una fruta y igualmente viene siendo azúcar para nuestro cuerpo? Vaya, la diferencia es que viene de un fruto. En realidad no es una fruta, sino que el fruto es cero calorías. El endulzante, ya lo vamos a ver por ahí porque yo lo traje, ese endulzante no tiene cero, o sea, no tiene nada. ¿De calorías? Nada de calorías. Y el azúcar sí contiene muchas calorías. Y el azúcar no contiene tantas calorías y eso es bien importante porque hay gente que hace dietas con conteos calóricos. Si se han fijado, tienen en el celular una aplicación y dicen, ay, yo me comí un pan con frijoles, me tomé una taza de leche y estoy contando las calorías. Pero eso nos da un nivel de error bastante grande. ¿Por qué? Cuando uno hace conteo de calorías en vez de conteo de macros, hay un gran error porque lo importante de lo que usted come no es tanto las calorías, sino de qué son esas calorías. Si provienen de carbohidratos, si provienen de proteínas o si provienen de grasas. Que ojo, ninguno de estos tres macronutrientes tienen que estar como sacados de nuestra lista de dieta, ¿verdad? Sino que todo depende de cuánto vamos a comer, qué vamos a comer y cuánto va a ser la porción. Si nosotros tenemos bien establecido que de repente en nuestra dieta, hay gente que me dice, Sofi, yo a mí no me gusta, lo light no me gusta. No me vaya a poner a tomarme un refresco de dieta o no me vaya a poner a tomar o comerme una gelatina de dieta porque yo le siento el sabor. Y hay un montón así que me dicen, para esa gracia mejor no como. O pasa mucho con las sodas. Yo no me voy a tomar una soda light, sino que si me va a dar una, me da una normal. Hay gente que es muy receptiva a ese tipo de sabores. Entonces, ¿qué puede hacer? Usted lo puede tomar en cuenta en su dieta y decir, yo al día me tomo un café con una cucharadita de azúcar. Ok, una cucharadita. Y me voy a tomar solo un café. Pero si usted no lo sabe controlar, es un problema porque usted está, este es uno de los problemas que más tenemos de saboteo en dietas. Y aquí quiero pasarme también un poquito a que no todo lo light es bueno. Y no todo lo light es en abundancia. No quiere decir que porque estemos consumiendo, ¿qué? Un pan integral, que es lo que más la gente me dice. Pero yo como pan integral, no como pan francés, pero me como cuatro rebanadas al día. Entonces, me como dos en el desayuno, dos en la cena y si puedo me como una tortilla tostada en el almuerzo. Ahí ya tenemos cinco carbohidratos al día. Y esto pasa mucho con la gente que lleva comida al trabajo. Porque casi siempre se hacen sándwich. Y es como, no, dos sándwiches me como, pero son con pan integral, jamón de pavo, no le pongo mayonesa. Pero ojo, está saboteando su dieta porque ahí está comiéndose el montón de carbohidratos. Y lo que nosotros necesitamos a la mitad del día es proteína. Porque en el desayuno es que uno necesita el carbohidrato para estar como estamos nosotras cuatro aquí, súper activas. Pero si no, ya a mitad del día ya vamos como de bajón. Claro, necesitamos un carbohidrato, pero puede ser un carbohidrato como la quinoa, como el arroz, como los frijoles, las lentejas. O la papa también. O la papa, el camote, el camote también, que es un súper buen carbohidrato. Entonces, algo así sí, pero no necesitamos comernos tres rebanadas de pan o comernos un sándwich donde realmente todo ahí tiene azúcar. El pan también tiene azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos excesos. ¿Qué tal si me acompañan a ver los tipos de azúcar en la cocina? Sí, también. A ver, justamente eso le vamos a mencionar. Y sobre todo que creo que es un experimento que las personas pueden hacer, ¿verdad? Vengan para acá. Es lo que todos hacemos, o sea, tomar algo y buscar la forma de ya no consumir tanta azúcar por la cantidad de calorías. Yo creo que simplemente se salió de control, ¿verdad, Sofía? El problema del azúcar. Así es. O sea, porque a todos nos gustan, nadie le va a mentir, como que el azúcar es súper rica, los pasteles, todo eso. Es delicioso. Pero yo creo que el exceso es lo malo. Exacto, sí. Realmente el problema es que nosotros a veces no podemos tener autocontrol de nuestras acciones. Y pasa mucho, ¿saben de que a veces yo me doy cuentas cuando voy a un lugar de comida rápida, como la gente a veces no puede controlarse con pedir todo XL? Y entre más XL, el mercado le mete a uno más cosas. Porque a veces no solamente es la soda grande, sino que también es las papas grandes, el chile con carne, no sé, un postre. O de repente, por 50 centavos más te llevas tu sorbete. O te agrego el tocino o algo así. O te pongo doble carne. Ay, sí. Entonces, a veces ese saboteo en la dieta. Es lo que uno... Sí, y está bien hacerlo de vez en cuando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo comparto y lo hago realmente de vez en cuando, una vez a la semana, está súper bien. Pero el día a día, lo normal, es mejor hacerlo con prudencia. Y así ustedes se pueden dar su gustito el fin de semana. Si usted está en una dieta de reducción de peso, no aplica esto. Porque uno, cuando va empezando, como todo en la vida, no tiene ese autocontrol de sus acciones. Y si va a llegar a un restaurante de comida rápida, si usted llega en el almuerzo, que yo no recomiendo hacer los chitmils o los tiempos libres en el almuerzo, porque usted se queda, como dice, el salvadoreño picado. Y en la cena, vuelve a comer algo. Nuevamente. Nuevamente. Se come dos pupusas en la cena. Entonces, ay, no, dices, sí, ya la arruiné la dieta. Entonces, mejor, en la cena, ay, mañana me pongo a dieta. Y eso que era un tiempo de 700 calorías, se vuelve dos tiempos de mil calorías. Sofía, antes de empezar con las limonadas, ahorita que mencionó lo de la dieta, se me vino una duda. Y es que el azúcar también nos da energía, ¿verdad? Es lo mismo con los edulcorantes. Nos pueden dar energía. O sea, por ejemplo, yo si salgo a correr, ¿necesito azúcar o puedo continuar con el edulcorante? No, usted puede continuar con el edulcorante. Lo que pasa es que depende mucho de qué horas hagamos el ejercicio. Por ejemplo, si es en ayunas, yo sí recomiendo comer algo antes de irse a hacer ejercicio. Hay gente que lo tolera. Hay gente que me dice, no, me dan ganas de vomitar, mejor no como nada. Pero sí hay ciertas bebidas, incluso energéticas, que tienen el famoso suplemento BCAA, que nos sirven para dar esa energía buena cuando nosotros necesitamos hacer algún tipo de actividad física. Lo máximo. Ajá. Y no sienten, ¿verdad? Sí, sí. Se siente muy bien eso. Y uno siente que puede rendir muchísimo más. En cambio, el azúcar, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando ustedes se han comido un postre, después nos da el famoso bajón. Bajón, sí. Un pastel de chocolate grandote con caramelo. Bueno, y los niños molestan un montón y después quedan bien. Y después se duermen. Sí, después se duermen. Han visto eso mucho en las películas, ¿verdad? Se comen el montón y después, ¿por qué? Porque nos da un bajón tremendo. Esa energía del azúcar es una energía rápida. No es una energía que prevalece en nuestro cuerpo. Como, por ejemplo, si nos comemos que, les voy a dar un ejemplo, una porción de camote con queso. Y ustedes sienten esa energía por muchísimo más tiempo. O si ustedes se toman, cuando hacen los bajones de azúcar, la gente, ¿qué es lo que le pone a uno? Un dulce. Sí. O una soda. Rápido, tómate esto para que se te sube el azúcar. Y boom. Y boom. Y ya después empieza otra vez el bajón de azúcar. ¿Quién va a ser nuestra probadora de limonadas esta mañana? Y ya las voy a preguntar yo. Sofía, yo soy, bueno, aquí, entre estas dos, les sabré decir que. Esta es la normal. Ajá, esta es azúcar de caña. Digamos que esta es la de stevia y esta es la de monje. ¿Ok? Sí. Del monje. Sí, del fruto del monje. Sí, del fruto del monje. Esta es la del fruto del monje. Pero mira, esta es la de stevia, miren. Parece como que fuera arenita, ¿verdad? Esta parece harina. Sí, esta es irreconocible. Y esta es la normal. Sofía, tengo una grande ganas de probar esta porque es amante del azúcar y no, y no sé. Tengo miedo que sea, ajá, que sea porque, digamos, a mí la que es así no me gusta mucho. No, fíjate que sí te va a gustar. Sí, ya la probaste. Yo tengo, ajá, yo tuve la oportunidad. Es más, a mí me dura un montón, yo todavía tengo. Me ha durado bastante esa del monje y es súper rica. Es rica. Es como que estuvieras normal, ¿sabes? O sea, yo no le siento, es que yo por sí, mis papilas no le siento nada de diferencia. Sí, tenés que acostumbrar a tu palabra. Vaya, pues Dani va a ser nuestra probadora para sacar, para sacarnos de esta duda, ¿verdad? Ok, aquí tenemos tres vasos ya de, con limón, ¿verdad? Porque todavía no están endulzados. Sí, si ustedes ven la consistencia de monfrut, es lo más parecido que hay al azúcar regular, ¿verdad? Yo siento que es igual. ¿Bien? Incluso psicológicamente, el hecho de que no sea como esta, que es un polvito, ¿verdad? El hecho de que no sea así, nos ayuda porque nosotros, yo siempre se los he dicho, el amor y la comida entran por los ojos. Sí, esa me da más confianza. Y ojo. Y se la pone así con la cuchara, Sophie, para que vea aquí. Sí, y ojo, la versión de esta es que es... Esa es la del monje. Esa es la del monje. Es una cucharadita por una cucharadita. Entonces, equivale exactamente a lo mismo. ¿Cuánto le pondría a usted esta limonada? Así, sinceramente. Usted despita, así que no hay problema. Yo soy fat. No, mire, yo le pondría, yo le pondría, no sé, tal vez unas tres o cuatro. No, unas tres. Creo que no hay tantas otras. No, una, dos pongámosle, porque el vaso es pequeño. ¿Cuál sería lo recomendado, Sophie? Bueno, para mí, con dos está bien. Ah, pues dos. Con dos, con dos está bien. Entonces, vamos a ver. Ah, pues yo soy tacaña con el azúcar, porque yo solo le pongo la mitad, la mitad, la mitad, la mitad le pongo. Y al café no le pongo. Es que si no, no la siento. Bueno, vamos a probar con dos y usted me dice, Sophie, sí, aquí, todo el día. Ahí solo tenía puro limón, el agua. Sí, sí. Y realmente, la limonada es de los refrescos salvadoreños más comunes, ¿verdad? Sí, no sé qué es que se nos diga tantos. Y es a los que más le ponemos azúcar. Normalmente a eso sí deberían de ponerle que nos han dicho, ¿verdad? Que por el sistema inmune, la vitamina C, para evitar el COVID, la limonada. Pero imagínese cuánto azúcar consumimos. Sí, creo que mucho preferimos la limonada. Y es que a veces hasta le cambia el color. A mí me pasa, Sophie, que mi limonada se vuelve como algo amarilla. Quiero verle los ojitos a la Dani cuando pruebe. Por favor, que sea un plano súper. Si le queda un poquito ácea, le ponemos otra. Pero quiero ver la reacción de si usted siente realmente cómo es ese edulcorante. Vaya, yo soy, yo soy ustedes ahorita. Pues sí, pero le pondría más. ¿Le pondría? Vale. O sea, sí le sentí, la siento bien, no le siento como lo que yo sentiría. Dale ni siquiera la probó, si solo le hizo. Sí, dale un trago. Sí, bueno, le estaría limón. ¿Quién la hizo? No siento que sea como la de la hojita de stevia, sino que siento como que fuera azúcar, azúcar. Pero le pondría más. Ok, vamos a ponerle una más. Esta del monje, Sopi, endulza más despacio que el azúcar de caña. Endulza exactamente igual. Exactamente igual. Eso es lo que es sin calorías. ¿Probarla, probarla, solo eso? ¿Sí? Sí puedo. Con fresitas. Quiero probar yo también eso. A ver. ¿Es dulce o no? Se deshace súper rápido. Miren la cara de la Dani. Y puedo comer bastante de esto. Esa es la pregunta que mucha gente me hace y me encanta. Me la quisiera comer sola. No, es dulce, dulce. Me había probado, qué rica. Me encanta que me lo diga porque en realidad, o sea, lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta en casa, que el problema es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque ¿qué pasa cuando no tengamos monfrut? Se nos va a ir con un azúcar regular. ¿Y cuál es el problema del monfrut? Es un poquito más caro que el azúcar. Por el proceso, ¿verdad? Por el venir un fruto y hacerlo granulado. Y que se parezca más al azúcar regular es un poquito más caro. Es un poquito más costoso, pero ¿verdad? Es que es deliciosa. Normalmente a la Ani le pide un azúcar, pero no es tan pesada. No pierde cuando utilizas este tipo de azúcar, no pierde la esencia del café, no pierde la esencia de la limonada, no pierde la esencia del jamaica, no pierde esa esencia. O sea, que normalmente... Si no, que lo estás tomando, o sea, como natural, digamos. Exacto. O sea, que normalmente la Ani sí le hubiese puesto tres cucharaditas. ¿Tres cucharaditas? Prueba. Yo solo le hubiera puesto la mitad. No, pero vaya, vas a ver que está rica. Prueba. Yo nunca había probado esa. Y la va a tener... ¿O la sentís muy dulce? Sí, la tenemos. No, yo lo siento como natural. Aquí le vamos a traer noticias de la azúcar. O sea, yo me estoy tomando algo natural. Pero ¿la sentís? No la sentís tan dulce, ¿verdad? No, no está dulce. No, ya ves, ya ves, ya ves. Está rica. Hoy vamos con eso. Yo no puedo parar. Ha creado un bowl. Yo siento que esa Sofía, la que está a punto de echarle, es muy dulce. Eso siento yo, la stevia es muy dulce. Por eso me pusieron... Yo soy alguien que consume mucha stevia, vaya. Porque a mí yo compro las cosas sin azúcar, que significa que vienen con un edulcorante. Pero... Y ya me acostumbré al paladar a la stevia. Pero este está súper bien, porque no sabe a... No sabe a nada. No sabe a nada. O sea, no sabe a qué le has puesto. Otra cosa. Natural. Bueno, les voy a dejar la bolsa de monstruos. Oh, my God. Para que... Sigan a la Sofía. Trae costales. Un costal. De ahí, bueno, la stevia, ¿verdad? Endulza 600 veces más. No sé si lo alcanzan a ver ahí en cámara, pero es como un polvito. Yo sé que... Como Marina, dice Ana. No lo toco con esa porque está... Yo había escuchado, Sofía, de que la stevia... La hoja de la stevia, del sobrecito así, solamente viene un 20% de la hoja. Lo demás es artificial. Es en un edulcorante, como se le dice, porque solo es el 20% de la hoja. Nada más. Hay unos que vienen stevia con azúcar morena. No sé si se han fijado. Hay uno en el mercado que es stevia con azúcar morena. Entonces, hay que tener cuidado porque eso no es un azúcar de dieta o no es un edulcorante totalmente bueno para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí quizás sería para una persona que no necesita bajar de peso o no necesita cuidarse tanto y que solo está en su mantenimiento. Vamos a poner de esta. Ponga aquí un poquito, Sofía, para que la gente lo vea. Yo aquí ni... Experimento. Yo le pusiera, pero... Miren la diferencia entre el azúcar y la stevia. Es parece... Yo le pusiera como así, Sofía, menos quizás. Es que es idéntica. Sí, es idéntica. ¿Le pondríamos esto, Ani? Yo un poquito menos. Sí, menos, porque la stevia es bien dulce. Pero es que aquí tenemos una catadora medio... Exigente. Pero le gustó mi limonada, Sofía. La verdad es que hagámosle caso a la Dani, que es la que está menos acostumbrada, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Que es como más la voz del público. Sí, yo soy yo, por eso le dije, yo lo represento a ustedes en casa. Vaya, Dani. No, no me lo alejes de la monja. Me dice, me dice. Vamos a ponerla acá. ¿Este es? Sí, aquí es. Para que la logren ver, porque por el tiempo... No, está como... Si yo dijera en la escala del dulce, está igual que esta, pero le siento el sabor. Y vieron lo que les pusimos, ¿verdad? Le sentí el sabor acidito, artificial, ¿o qué? Está mental. Mira, no sé cómo expresarme, si fuera catadora, yo le diría. Pero yo lo que siento es que cuando ya es el último toque de sabor que me queda en la boca, le voy sintiendo... Amargo. Amargo. Es como que la gente se queja, ¿verdad, Sofía? Dice, no, ¿cómo aguantas eso? ¿Qué hilo, qué no se queda? Exacto. Ah, es como que me quita el sabor al final. ¿Le pondrías más? No, no, no. Sí. Sí. Sí le pondría más, pero está bien como estaba esta. Me encanta la sinceridad de la Añi, porque es como... Sí, es cierto. O sea, es lo que la gente hace, que realmente le pone un poco más de lo que bebe. Entonces, vamos a tratar de quitar ese tipo de ideas y decir, bueno, ok, si uno se toma uno de este en cada tiempo, imagínese cuánta azúcar estamos tomando al día. Probablemente usted se podría haber tomado nueve cucharadas de azúcar al día. Y si toma café, tal vez unas once o doce. Sofía, ¿y las tres cucharadas que le pusimos de estas, cuánto se vería reflejado en esto? Justo lo que le pusimos, como la mitad de la cuchara. Le pusimos como tres cuartos. Ajá, tres cuartos de estas, sí. Sí, sí, sí. Es como que... Y de estas, exactamente lo mismo que usted ocupa con el azúcar natural. Vamos con la última. Sí, hoy vamos con esta otra. Que es la azúcar normal. Y también siento, Sofía, que la azúcar normal, o la de caña, que es la que más consumimos, cuesta un poco más porque es más dura. Entonces, cuesta más deshacerla. ¿Cuántas le pusimos, Dani? Tres, dos, tres. Ajá, esta es la tercera. Y nos vamos a negar que es rica. Mira el color, Sofía. Si tiene su propósito de bajar de peso, ¿verdad? Yo creo que es más difícil de deshacer ese tipo de azúcar. Esa, es que es bien durita. Sí. De hecho, eso se escucha en el vaso, como lo grándulos. Yo siento que le cambia el color. Mira, ahí sigue. Ah, sigue. Ahí está el color que quiere la Dani amarillo. Esa es deliciosa, ¿qué le para que le lo quenó? Dani, sí. Es rica. Es rica, pero espérese. Vamos a ver estas, padre, ¿con cuál me quedo? Es que esta te vas a ver súper natural. ¿Saben qué? No le hubiéramos dicho nada. Ajá. Sí, no le hubiéramos dicho nada. Estoy haciendo más ácido esta. Me quedo con esta. Te quedas con la limón. Ah, eso. Buena limón. Muy bien, Dani. Es que sabe más rica. Miren, pero ya conocieron ustedes esta variedad. O sea, que lo que hace diferente, Sofía, acá, es que podemos decir que esta no va a engordar menos. Exactamente, no, eso es cero calorías. O sea, esto no engorda. Obviamente, si ustedes, esto pasa mucho en los postres, que mezclan harinas, por ejemplo, la famosa harina de almendra para las dietas keto, pero bien alta en grasa, mezclan harinas con algún edulcorante y piensan, no, me lo puedo comer todo porque no engorda. Y todo es siempre con psicología del paciente. Es decir, usted se puede comer pero un pedazo pequeño o lo compartimos, pero no se acostumbren a comer una porción completa. Yo creo que eso es muy bueno, compartir su porción, tratar la manera de que si nos vamos a tomar un refresco, sea una, máximo dos veces al día, no a cada comida. Acostúmbrense a los niños a tomar agua, darles agua en los tiempos de comida. Yo a las Celes siempre le digo, mi amor, pero aquí está su agua. Y lleva el kinder, lleva agua también. Y no refrescos de cajita, no refrescos de lata, incluso no bebidas con edulcorantes, sino que intentar la mani... Y también se pueden tomar en el embarazo, porque eso también me preguntan mucho, que si los edulcorantes se pueden tomar en el embarazo, sí se puede siempre racionar a no más de tres sobrecitos al día. Sofí, el azúcar que sale de la remolacha, ¿verdad? Sí. ¿Esa es mala? No es que sea mala, es que el azúcar de por sí, quitémonos ese mito, el azúcar no es que sea mala, es la porción lo que lo hace malo o bueno. Ninguna de estas tres son malas. Ninguna de estas tres son malas. Ninguna de estas tres son malas. Ni la esplenda, ni ningún otro tipo de azúcar es mala. Lo malo es el exceso. Lo malo es pasarse de la porción y así como le dije a Dani, pues, o sea, no tomarlo a cada rato. No hacernos de eso un hábito. Pero si nos vemos por una opción más saludable, estas dos. Esas dos. Perfecto. Sofí, mil gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias por aclararnos estos mitos acerca del azúcar. Sofí, ¿los contactos? En redes sociales me pueden buscar como arroba como come Sofí en Instagram y en Facebook nutricionista Sofía Escobar. Y recordemos también de que, o sea, esa azúcar del monje, ¿verdad? También está en Nutrimarket, ¿verdad? Sí, es Nutrimarket. ¿Cuáles son los contactos o cómo lo buscamos? En Instagram, arroba Nutrimarket SLB y en Facebook igual, Nutrimarket SLB. Ay, pues ya voy a seguir ahorita. Me gusta porque se deshace súper rápido. Me gustó mucho. Hasta huele a azúcar, qué rico. Qué linda esta, mire. Bueno, gracias, Sofí. Con fresitas, necesitamos fresitas y probarlas. Qué rico. Sofí, y esas azúcares, por ejemplo, en lo que yo compré, me va a salir en la, en el código nutricional, no sé cómo se llama, en la barra nutricional, que lleva de qué tipo de azúcar o edulcorante. Ah, sí, las empresas se lo ponen en la bolsa, normalmente, endulzado con. Y ahí dice, muchas gracias. Muchas gracias, Sofí. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.